Muy bien, vamos a comenzar a platicar aquí, está con nosotros Alex Rotaro. Perfecto. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, quien es cineasta, Wilfredo Reyes, quien nos acompaña también. Están involucrados en este proyecto, que interesante, porque lo hablábamos fuera del aire, llamado Shakespeare High, o digamos Escuela Superior de Shakespeare, un documental que han tenido la oportunidad de realizar. Alex, contanos un poquitito, nos vas contando también, Wilfredo, cómo está la cuestión, porque lo que me anticipaste fuera de cámara me llamó mucho la atención. Primero, Wilfredo es aquí porque es una vergüenza para mí, después de 18 años a los mailes de no hablar español, yo hablo italiano y francés, y le combino para crear una impresión falsa. No se movíamos de cuine, aunque centímetros, Rotaro. Sí, sí, de Romania. Después quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos, señora Embasador María Carmen Aponte, para invitarme aquí. La película trata de jóvenes que se amelioran, que se salvan la vida en Los Ángeles para el teatro Shakespeare. Ok, o sea que la idea fundamental dentro de todo esto es un testimonio, un documental de un grupo de jóvenes que existe, no es... Documental 100%. This is not a performance, they're not playing roles, you're filming the truth, reality as it is. This activity, this program has existed for almost 100 years. Bueno, esta actividad o programa ha existido durante casi 100 años. Y son básicamente 75 secundarias o bachilleratos en el área de Los Ángeles. And because anyone who was growing up in LA and wanted to do theater, and they were 14, 15 years old, had to go through this. It became kind of the Oscars of young people. Entonces, básicamente cualquier estudiante, cualquier joven que quería participar en el teatro o pensar en actuar en el futuro, participaba en este evento, en esta competencia, que se volvió como por decirlo los Oscars entre los estudiantes de teatro. And through the years, para los años, grandes estrellas como Kevin Spacey, Richard Dreyfuss, Val Kilmer, Mer Winningham, Nicolas Cage, John... The list is really, really long of great stars who came through this program. Entonces, como habrán oído los personajes que le acabé de mencionar, es una lista de superestrellas actuales, y todas ellas vienen y provinieron de este programa. Kuba Goudin, many, many. No, it's all based on Shakespeare plays. It has to be Shakespeare. Any one of his plays, how does it work? Tiene que ser basado en obras de Shakespeare, cualquiera de las obras de Shakespeare. It's crazy. It's one day. Kids prepare for about four months. Bueno, es una locura, la verdad. El concurso dura un solo día, pero la preparación toma como cuatro meses. Sí, porque montar Shakespeare no es así nomás. Pero, but, they have about eight categories, from monologue to scenes between two characters, three characters, up to seven. Pero tienen diferentes categorías. O sea, las categorías van desde un monólogo a escenas entre dos, tres, hasta siete personas. Esa es la belleza de este programa, porque uno tiene jóvenes de diferentes secundarias que, de otra forma, no se conocieran si no fuera a través de este concurso. And, what I believe is that Shakespeare is so difficult, you can take any other, maybe there are not that many examples, maybe you can take Cervantes, maybe you can take Dante, maybe you can take Goethe, or Puer, or Tolstoy, you know, Chekhov, let's say, for plays. But, language is so difficult, that in the process of learning the language, these kids end up, no matter where they come from, they can win. Bueno, y eso es algo que a mí me parece que es la belleza de este programa, en que el lenguaje es tan complicado, como con otros escritores como Dante, o Tolstoy, o Cervantes, que, como en el caso de Shakespeare, el inglés es tan complicado de que los niños terminan aprendiendo mucho. O sea, independientemente del resultado del concurso, todo gana. Ahora, tu película, your film is based on the competition itself, or is it based on the experience of portraying Shakespeare for these youngsters, o está basado en el concurso o en la experiencia de los jóvenes de interpretar a Shakespeare. Digo, como su actividad principal, as their main hobby, ok, let's reunite, let's make a group, and let's play Shakespeare. It doesn't sound too familiar for us here in El Salvador. No, no suena como muy familiar, mira, juntémonos, el grupo, ta-ka-ta-ka-ta, y montemos una obra de Shakespeare. It's the competition, first of all. Bueno, más que todo es la competencia, el concurso. There is, for instance, one school I want to mention out in the desert of Mojave, called Hesperia. Hay una escuela que quiero hacer mención especial y que queda afuera de Los Ángeles, en el desierto, que se llama Hesperia. Now, they have nothing to do, and they do a lot of Shakespeare because they have nothing to do. Y entonces, in the middle of the desert. In the middle of the desert, in Mojave. In Mojave. That's an example of, okay, we have nothing to do, and there's a tradition of Shakespeare, of kids who have won this competition. This school is literally, it's as if you're in San Salvador and you have a school way past Charatenango, way past Chichitoto, somewhere, way, way, way out in the mountains, and it's a little high school, and it comes and it wins against all the San Salvador high schools. That's how they are. Entonces, esta escuela, Hesperia, como queda tan alejado de todo, él lo acaba de comparar como que si fuera, nosotros estamos en San Salvador, una escuela que está más allá de Charatenango, más allá por Chichitoto, pero que como están en el desierto no tienen nada que hacer. Entonces, ellos lo que dedican su tiempo libre es a actuar al teatro, a Shakespeare, y por eso es que año tras año siempre se llevan grandes victorias en este concurso. Así que es una tradición. Correcto. Y vamos a tener la oportunidad de ver la película. Esa es la idea específica. ¿Va a ser puesta en exhibición en algún momento en nuestra ciudad? Sí, también en San Miguel, en Santa Ana. Sí, en varios lugares se va a enseñar la película. ¿Cómo se está programando esto? You mentioned the support of the American Embassy. Sí, it's programed. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, entonces básicamente ya llevo en San Salvador como una semana y me quedan un par de días más en los que estamos yendo de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, enseñando la película, después con la participación de él. Pero después de que él se vaya de regreso a los Estados Unidos, la película queda con la Embajada de Estados Unidos. Entonces cualquier grupo cultural o de teatro se puede comunicar con la oficina de asuntos culturales de la Embajada de Estados Unidos. Y a través de ello se puede hacer el conecte para que se llegue a demostrar esta película a quien lo solicite. Y es muy interesante para mí porque en América la película fue bueno recibido, también en parte porque personas como Kevin Spacey y Richard Dreyfuss y Val Kilmer y Mayor Winningham están en la película. Kevin producía el película también. Pero lo que me interesa es que aquí los niños eran como, sí, famosos actores, pero estaban interesados en sus peers. They were interested in the kids, especially since some of the kids in the movie are Central American kids who live in L.A. now and are Americans, North Americans. So it was very interesting to me to see how the film works in a different audience. A mí algo que me pareció bastante interesante es que, bueno, aquí en lo que he enseñado en las películas, en los Estados Unidos la película se ha recibido muy bien y a la gente siempre le parece interesante la participación de Richard Dreyfuss, Val Kilmer, Kevin Spacey, Mary Winningham. Pero más que todo cuando demostramos las películas aquí en El Salvador, los estudiantes que la han visto muestran mucho más interés en las historias de sus contrapartes en los Estados Unidos, de los otros estudiantes, de los actores, los verdaderos actores de la película, no necesariamente los actores especiales invitados que participan. A manera de decir, nos gustaría saber, digamos, acerca de esas proyecciones, about the screenings, when will they be held, where, dónde van a tener lugar, algún lugar donde tener información. Y lo más importante, lo más importante que me parece a mí, Alex, Wilfredo, as long as you're there in the screenings, you're going to have a little chat, a little forum with all the people. That's why I'm here. O sea, estar y tener un foro con toda la gente y explicarles la experiencia porque esa es la forma de hacer cultura, ¿verdad? Sí. Sí. Pero eso que yo estoy aquí. Mientras tú eres aquí, sí se va a poder hacer. Información, ¿dónde tenemos? Bueno, la Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos nos puede proporcionar más información en cuanto a las fechas y los lugares a donde se ha demostrado la película. Ahí nos entramos. Hoy, San Miguel, mañana, San Salvador y el día después, Santa Ana. Ok. San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Entonces, ya nos van a dar los lugares específicos. Si les parece, yo los voy a mencionar en unos segunditos al regresar de una pausa. Quiero agradecerles a ambos que estén aquí con nosotros y sobre todo que nos cuentes cinematográficamente esta experiencia que se nos hace muy, pero muy gratificante para la cultura en general. Ojalá que podamos aprender un poco de eso. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Wilfredo. Que tengan un muy feliz día. Vamos a un corte. Ya venimos.